Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Vanessa. Y, uy, perdónenme porque no he estado subiendo videos desde que regresé de vacaciones, pero pues es por lo mismo, regresé de las vacaciones y pues estoy ahorita en exámenes y eso, y pues ando bien cansada, de hecho ahorita tengo que estudiar, pero me dieron ganas de hacer el video de los favoritos de abril y pues lo estoy grabando ahorita rapidito en el iPad, sin editar y sin nada y así a capela a como salga. Bueno, vamos a empezar rapidito porque sí son algunas cositas. Les quiero hablar de esta cosa maravillosa que es la crema de Dove de Hair Therapy de reconstrucción completa que dice que son 7 días infalibles y la verdad es que sí funciona, sí está muy bien. Yo me fui de aquí para mis vacaciones, que si ya muchas vieron, bueno, igual y no porque no les interesa, me fui de viaje a DF, entonces con el agua de allá o yo no sé, las puntas se me hicieron así, horribles, horribles. Entonces, la prima de mi novio, que igual y me ve, saludos Laurita, me recomiendo este producto de Dove y aparte hay otro que es como un serum que no lo he comprado pero sí lo voy a comprar porque quise probar primero esta y la probé los días que estuve allá. Es magnífica, esta mascarilla es magnífica, te la pones en el baño de medios a puntas y te la dejas como, bueno, ya me la dejo como 10 minutos, pero me la he estado poniendo todos los días porque mis puntas estaban muy feas y la verdad es que me deja el pelo bien bonito, o sea, mis onditas se me hacen muy, muy bonitas y muy naturales y se me ve brilloso, se me ve hidratado y me encanta, la verdad me encanta, me encanta y se los recomiendo así mil. Este es un súper, súper, súper favorito que yo creo que ya se va a quedar para siempre conmigo porque no lo puedo dejar. Otra cosa que me está encantando mucho ahorita es este gel de la línea Essentials de Oriflame que se supone que es 5 en 1, que se supone que te hace muchas cosas, la verdad no recuerdo cuáles son las 5 cosas pero me está encantando junto con este cepillito, le pongo el gel a esto y me empiezo a pasar así por la cara y siento mi cara súper, súper limpia, limpia, limpia y no tan, ay cómo decirlo, no es como que tan abrasivo, como si fuera un jabón sino como que te hidrata, no sé, pero es muy, muy, muy padre y me lavo la cara con esto en las mañanas y en las noches y súper, 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 súper bien. Ay, perdón, sí, estoy toda despeinada, pero ni siquiera me doy tiempo de peinarme, mañana tengo examen, así que desean mi suerte. Este, ¿qué más? Esto es un súper, súper favorito, yo sé que ya las tengo aburridas con esta brocha, pero de verdad es que esta brocha ha sido, si no es la mejor inversión de mi vida no sé qué es, de veras, de veras. Esta, por si no la han visto, muchas me preguntaron qué brocha era y aquí se ve el nombre es la Retractable Bronzer Brush, que es de Real Techniques. En Liverpool yo la compré en 265 pesos, si no me equivoco, pero créanme que son los 265 pesos mejor inversiones de toda mi vida, la verdad. Viene más o menos así, se retrae y es una brocha tipo mofeta, trae todos estos espacios, ahorita está sucia porque pues obviamente hoy la usé, y es súper suavecita en la cara. Si no tienes ninguna brocha y tú quieres empezar, creo que esta es una opción excelente, porque tú puedes poner el maquillaje líquido y te lo difumina de una manera preciosa, te sirve para poner los polvos, te sirve para poner el blush, te sirve para broncear, te sirve hasta para, yo ya la probé hasta para lo del corrector, es buenísima, buenísima, buenísima. Y la verdad este es un súper súper favorito de abril, no me arrepiento para nada de haber comprado esta brocha, es buenísima. Otra va a ser igual la Kabuki Brush, que también es de Real Techniques, que yo ahorita pues como estoy con esta, con la base y eso, esta la he agarrado más como para el blush, y es como preciosa para el blush, me gusta porque viene tan suavecita aquí, que te deja el blush así como muñeca, o sea, como que no se ve que triste el borchazo del blush, sino que se ve como un pigmento muy natural, no sé, muy 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 bonita. Y también para el contour, yo no me hago contour todos los días, la verdad, siendo sincera no me da tiempo, cuando la base me pongo rímel y labial, pero sí para el contour es muy buena, cuando te quieres producir un poquito más, me gusta. Bueno, tengo un dilema con estos dos polvos, que los dos me encantan. Este es el de Bisu, que es famosísimo porque cubre muy bien y todo, y los brillos y eso. Y yo estoy en contradicción con este polvo, me encanta, es muy bueno, te cubre y todo ese rollo, ¿no? Pero ahorita, donde yo vivo, yo vivo en Villahermosa, por si algunas no lo saben, vivo en Villahermosa, Tabasco, y estamos con unos calores, pero señores, calores, señores, calores, así de 40 grados, 39, y la humedad así buenísima, que sales y vas en el coche, te da el aire así caliente, como fuego, así. Entonces me pongo este polvo, y cuando estoy aquí en mi casa en el clima, y eso, súper bien. Salgo y me controla los brillos y todo, pero siento que mi piel, oh, como que no respira, como que, ay, no sé, lo siento muy pesado, muy muy pesado como para el día a día. Pero me encanta, o sea, me encanta, me ha encantado este mes en México, lo usé, y lo he useado aquí también para salir y eso, y es muy bueno. Solo que si, para, o sea, como que para diario, no me encanta. Pero me encanta como para salir y eso, sí, es un favorito. Pero pues yo creo que es más por la temporada, no me está agradando tanto, ahoritititito en este momento. El que sí me está agradando mucho para esta temporada es este, que es el Mate Press Power de Oriflame, que es mi polvo de siempre, siempre se los enseño en todos mis videos. Que es este, que está más o menos así, mi talcozón. Pero es buenísimo ahorita porque la textura es como ligera, pero sí te cubre los brillos. No todo el día, pero sí un rato, pero eso es exactamente lo que me gusta de este producto. Que no es como andarlo a cara pastosa, pues, o sea, es ligerito, a pesar de que viene compacto. A ver, ¿qué otra cosa? Ay, bueno, no, ya veo hasta el final. Este lápiz, siempre se los enseño también. Este cafecito así precioso. Este es de mi diario, o sea, lo uso todos los días prácticamente. Aquí traigo un poquito. Me encanta. Este es de Oriflame de Very Me, ya ni se ve de tan usado que lo tengo. Y si se dan cuenta, comparamos los dos tonos, ¿cuál uso más, no? Este casi no lo uso y este es como para dar brillitos, pero la verdad, usualmente me da mucha flojera. Entonces, como siempre ando rápido y eso, no tengo mucho tiempo de hacer estas cosas. Pero este cafecito sí es así como que mi wow, ahorita. Y no lo dejo y siempre lo ando de mi bolsa y eso. Bueno, aquí tengo dos contradicciones. Estos son mis dos rímeles de Oriflame favoritos. Siempre, siempre, siempre se los muestro también. Este, aquí en Tabasco, lo amo, lo adoro. Este es el que traigo aquí ahorita. Me encanta, aquí en Tabasco. Viene así, ya se los he enseñado en otros videos. Es de doble cepillo. Y aquí en Tabasco es buenísimo. Pero en México lo odiaba. En México sentía que se me secaba muy rápido y no me gustó. Y en México me encantaba este. Y aquí en Tabasco ahorita lo siento muy aguado. No sé. Pero sí, son favoritos del mes también. Este no podía faltar que es el Lip Impact. Rayon y el tono es el Pink, no sé qué. Rose, no. ¿Cuál? Es Tricky Rose. Es Tricky Rose. Es el tono. Y esta cosa pigmenta muchísimo, miren. Y ya con eso. O sea, es una cosita y ya. Con eso no necesitas más. Y le puedes sacar punta. Me encanta. Estos dos igual yo creo que ya los traigo aburridas. Pero es que son hermosos. Estos dos tonos de Jordana. A ver. Son preciosos. Este me encanta. Es el Brown. Y el Natural. Me encantan. Si los pueden conseguir donde viven ahí Jordana, comprenlos. Créanme, son muy, muy, muy buenos. Y bueno. Estos han sido todos mis favoritos. Espero que les haya gustado el video. Y espero pronto subirles. Estoy pendiente con hacer el video de la comparación de mitad Maggi y mitad Bisú. Espero hacerlo pronto, pronto. Porque ahorita les digo, estoy así como que vuelta loca. Y no he tenido mucho tiempo para dedicarles a ustedes. Pero bueno. Espero subirles pronto a un video así más producido. Y nos vemos en un próximo video. Les quiero muchísimo. Gracias por sus comentarios tan lindos que me dejan. Me gusta mucho, mucho, mucho que me dejen comentarios. Y leerlos todos. Y siempre trato de contestárselos todos lo más rápido que puedo. Aunque no se los conteste rápido, créanme que los leo. Los leo porque me llegan a mi correo. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Gracias por verme. Nos vemos. Bye.